No te escudes frente a un micro, da la cara y ven, no somos de preescolar, vamos a machacarte, yeah No me escuches a escondidas, deja de imitar, si te vas del pico mar, te voy a hacer fracasar, ah No te escudes frente a un micro, da la cara y ven, no somos de preescolar, vamos a machacarte, yeah No me escuches a escondidas, deja de imitar, si te vas del pico mar, te voy a hacer fracasar, ah Anda por la calle como un rey, se cree el tacma, hal como la gran polla de su ciudad natal, nunca ha destacado en nada, vive en carnaval constante, tiene mil disfraces que le sientan como un guante Es un grande, pues o creen su afán de, comer de la polla, todo aquel que pueda usarla como un plan B Su vida se basa solo en ese que dirán de, que dirán de mí, oculto en máscaras de antes Solo son las cañas tripas comiéndose dentro, escapando de todos sus complejos en el centro Quitando la verdad, vive solo, solo en ese cuento donde todo se cree en todo No sabe hacer nada, sin un séquito ni méritos, es trepar como un mono y pretender que le den crédito Tan temido y atrevido, es histérico, se pone cuando impone una opinión porque le sale de los huevos como un nazi Es el hombre casi, y piensa que es un genio pero que la vida no lo puso fácil Lante siempre, alante siempre, a su emo siendo un puto medio, es algo pa' que todos me vean mi cara, mi fea, mi gorra, miren para abajo Sin rajo de todos y saco tajo de la gente que dicen que majo, me cago en la puta, soy Diosma Que escriba mi nombre con posca, que ponga las manos arriba, que viene la diva del rap a demostrar Que no me escucha ni su madre y no lo soporto, por eso me enfado y me porto como un tonto Haciendo pinzas a quien porto, porque, no sé, me sale del orto Quiero la fama aunque diga que no la soporto, me llaman fracasado de los gordos De los gordos, de los que parece que nacen todos en Mordor Que tiene paella por cara, que no busca nada hasta que sube a bordo Que tiene un público sordo y su palabra no la recuerda mientras manda tu barco a la mierda Y se va gritando como una verda, que vive de lo que hace el Cristo, carroñero como un cóndor Hace años que está fracasado, pero se niega a tocar fondo, cae redondo y en hondo Y se agarra a los más débiles, su vida merece la pena ante todos nosotros que somos imbéciles Un piti, un tontín, un aprendiz y un arlequín, un payaso, un pintín, un pimpín, el a un maniquí Un toyaco, un imbécil y podría seguir y seguir Dejaron su vida a la mía, el punto de encuentro y el punto del fin Con decir que me vino llorando, apoyo buscando si no tiene amigos y que lo tuvo todo conmigo Hermanos de micro, picó de mi música y de mis contactos, hizo pactos y me juró un apoyo eterno que no está Es más, lo cambió por falsedad Y que me busque, que me encuentra ya en la calle, que me rete, que me envidie, que me insulte y que no calle Que no pare, que me siga, que persiga mis estelas, sus novelas, sus finales, solo son tristes secuelas De mi estilo, de mi sino, mi experiencia, mi destino, me demuestran con cada canción Cual es mi camino y que si vino su moral, es por si no me declino yo a darles más gas Mi educación me impide darles largas No te escudes frente a un micro, da la cara y ven No somos depresoras, vamos a machacarte No me escuches a escondidas, deja de imitar Si te vas del pico mal, te voy a hacer fracasar No te escudes frente a un micro, da la cara y ven No somos depresoras, vamos a machacarte No me escuches a escondidas, deja de imitar Si te vas del pico mal, te voy a hacer fracasar No me escuches a escondidas, deja de ver